bienvenidos a las noticias news 623 comenzamos con la información vaya despidiéndose de la gasolina subsidiada viene aumento luego de haberse implementado el nuevo sistema de venta de combustible en venezuela medios locales detallan que se está evaluando un aumento del precio de la gasolina subsidiada en el país debido a la devaluación del bolívar la modalidad que se efectuó hace dos meses permite adquirir la gasolina 5.000 bolívares por litro mediante el subsidio mientras que la otra manera consiste en cancelar 0,5 centavo de dólar el litro pronostican un aumento del precio de la gasolina subsidiada según el portal petroguía el ministerio de petróleo y dvisa están estudiando la posibilidad de un aumento del precio del combustible que se vende a 5.000 bolívares desde el pasado 1 de junio este incremento se debe a que no se han encontrado fondos suficientes que permitan desmontar la compensación y manejar bien los recursos de manera directa a través del sistema patria twitter román los inc y aseguran que el precio de gasolina subsidiada en venezuela se depreció en 50 por ciento por causa de la hiperinflación en el mencionado portal detallan que para el momento en el que se inició el nuevo esquema de gasolina la tarifa equivalía a dos céntimos de dólar por litro sin embargo este precio se ha reducido en un 50 por ciento debido a la acelerada desvalorización del bolívar hasta aquí la información suscríbete a mi canal le dan a la campanita para que les lleguen más notificaciones